hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre los amplificadores bass 1200 y md 1200 con un de taramps vamos a ver que tiene muchas cosas en común pero tienes diferencias muy muy importantes en sus usos vamos a hablar sobre lo que les tiene en común un primero punto muy importante de las cosas que les tienen en común son los cables de alimentación los dos amplificadores usan en su alimentación cables 5 gaug o de 16 milímetros porque tiene potencias muy similares otro punto en común de ellos son amplificadores mono si son amplificadores que tiene sólo un canal de salida y también son dos amplificadores que tienen dos entradas tiene izquierdo y derecho en sus RCA's otro punto muy importante en común que ellos tienen son su indicación de led de clipping los dos amplificadores tienen en sus paneles la indicación de clipping que es la indicación de lo limit de la potencia ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre ellos un punto importante los dos amplificadores tienen 1200 vatros pero lo amplificador bass tiene 1200 vatros a 14 con 4 vatros ya lo amplificadores ya lo amplificador md 1200 con 1 tiene 1200 vatros a 12 con 6 vatros otro punto de diferencia está en su respuesta lo amplificador bass tiene su respuesta que va de 8 hertz hasta 250 hertz así es un amplificador experto hecho especialmente para uso en bajos ya lo amplificador de 1200 con 1 tiene como su respuesta que va de 10 hertz hasta full hasta 20k así es un amplificador full rango que puede ser usado desde bajos medio bajos medios autos drivers y twitter bala ok otra diferencia muy importante entre ellos en sus usos es que la respuesta de lo más es sugerida para bajos es porque tiene sus ajustes hechos especialmente para uso en bajos ya lo amplificador md 1200 con 1 tiene una un crossover que puede ser usado de diversas formas como vimos en el vídeo sobre lo md 1200 con 1 otra diferencia muy importante también está en su chasis los dos chasis son completamente diferentes exactamente para se tener una diferencia visual entre los dos modelos ok otra diferencia muy importante está en sus versiones lo amplificador bass 1200 tiene la versión de 1 ohmio y 2 ohmios ya lo modelo md 1200 con 1 tiene las versiones 1 2 y 4 ohmios así tiene tres modelos o md y lo bass tiene dos modelos ok una diferencia importante también es que lo amplificador md 1200 con 1 tiene la entrada para lo monitor led m1 de taramps así se puede monitorear lo panel a larga distancia con el cable ya lo amplificador bass 1200 no tiene esta entrada bien amigos le gustaron las informaciones le gustaron de los amplificadores como vemos lo amplificador bass es un amplificador hecho especialmente para sus bajos y lo amplificador md 1200 es un amplificador que es de uso múltiple así puede ser usado en bajos también puede ser usado en uffers medios bajos medios autos drivers o twitter bala así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima